Hola Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Ya listo para Bandidos, cuéntanos cómo has vivido los ensayos, cómo ha sido la dinámica con los compañeros. Pues ahorita, es la primera vez que tengo como el contacto con ellos, ahorita me voy a integrar apenas y la verdad todo muy bien. Pues por lo que vi no es algo tan difícil, siento que me va a acomodar muy bien, la verdad, sinceramente. ¿Y si te gusta, te sientes a gusto en este tipo de show? Claro, claro, totalmente. Sí, se ve bueno, me gusta, me gusta el show completo, pues claro que sí. Siento que puedo dar un buen show también, porque vamos a tener como nuestros tiempos, entonces va a ser perfecto. También hace algunas semanas hubo la polémica esta de que le fuiste infiel a Ivonne con una trans, ¿qué sucedió? ¿Esto fue verdad, no fue verdad? Pues bueno, ya saben cómo son las cosas, o sea, se dicen las cosas. Yo ese día de la entrevista, pues simplemente decidí quedarme callado y ya, pero bueno, o sea, ya fue. Afortunadamente ya fue, muchas gracias. ¿Tú sí te enamorarías de una mujer trans o no? Considero que las mujeres trans son mujeres también, no tengo ningún problema con eso, o sea, ¿no? Es perfecto todo, adelante. Entonces, enamorarme, enamorarme, yo creo que tendría que conocer a la persona, salir, tener un tiempo, pues podría ser, uno nunca sabe, ¿no? Pero... ¿El corazón cómo estás? ¿Soltero, acompañado? Totalmente soltero ahorita, sí, claro, claro. ¿Y las características para que llegue una mujer a tu vida? Características físicas, yo creo que es lo que más importa, bueno, obviamente lo físico importa mucho, obviamente, pero también el hecho de que sea una buena persona, claro, por supuesto, que me apoye, que sea una persona que sume a la relación, claro, adelante, claro que sí. ¿Y finalmente qué personalidad le vas a dar a bandidos? ¿Vas a ser el atrevido, el sexy, el penoso? Esa es una buena pregunta, porque justamente estábamos checando qué personalidades ya había dentro, y yo les ofrecí la parte como urbana, la parte como más, digamos, reggaetón, un poquito de dancehall, que es como jamaiquino. Entonces, creo que la parte urbana va a ser lo que me va a caracterizar a mí, y creo que eso va a ser mi toque, porque es lo que ya, lo que más traigo formado, entonces, creo que va a emocionar muy bien en el show. ¿Y al público, no, para que no se pierda de bandidos a partir del...? A partir del 18 va a ser el estreno, entonces, no se pierdan, bandidos, se les va a encantar. Aquí nos vemos. Muchas gracias y todo el éxito. Gracias.